Padre e hijo resultaron con lesiones graves tras ser atropellados por su bus al hacerlo partir. Un hombre fue detenido esta mañana por agredir y abusar sexualmente de su consuegra. Jóvenes del Instituto Superior de Comercio se mostraron optimistas por ley de gratuidad en la educación superior. Ayuda social y monitoreo permanente para enfrentar cierre de faena por manera roja en Puerto Edén. Nuevos paquetes de Claro. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Neumático San Jorge, 35 años al servicio del automovilista magallánico. Presentan ITV Noticias, edición central. Buenas noches, las informaciones en sus pantallas. Comienza ITV Noticias. Mal información, desgraciada información esta porque un hombre y su hijo esta mañana a las 6 resultaron gravemente lesionados, atropellados por su propio bus. ¿Qué ocurrió? El hijo dio marcha a la máquina sin subir a la misma, no se dio cuenta que estaba enganchada, se enganchó, él cayó debajo de la máquina, lo atropelló y el papá para evitar esto trató de parar el bus, de detenerlo, no logrando su objetivo. Ambos debieron salir intervenidos en el hospital clínico. El accidente se originó a las 6 de la mañana, en calle Bahía de Excepción, casi al llegar a Avenida Salvador Allende, donde resultaron gravemente heridos un padre y su hijo, identificado como Arcadio y Jonathan Aro. Según los antecedentes, este último hizo partir el bus, sin ingresar al interior de la máquina y sin percatarse que ésta se encontraba, sin el freno de mano y enganchada, a una marcha, resultando atropellado el joven. Al oír los gritos de dolor, su padre trató de frenar el bus con sus manos. El microbus terminó su marcha al impactar contra un cerco, quedando atrapado el joven en la parte baja y su padre contra el cerco. Tocó la mala suerte que no se dieron cuenta que la microbus se se marchó y él para ver que su hijo no queda atrás, con las manos, presionar el... La razón de su padre quiso pararla con sus propias manos y no le da ganar una tremenda máquina él solo. Sí, eso es lo que pasó realmente, fue un descuido, no sé qué pasó, bueno. Estaban en el momento equivocado, a lo mejor ellos, pero eso más fue, más que descuido que... Pero sí él se da cuenta que no sabe cómo él llegó abajo de la micro, el hijo. Sí sabía que su padre estaba atropellado para pensar que con su fuerza podía haber parado la micro. Pero no fue así porque la micro estaba andando y lo fue presionando, gracias a Dios, a la cerca de... Y ahí lo sacaron primero a mi vecino y lo llevaron a tiro y después ya sacaron más o menos dos por media hora al Jonathan porque no podían subir la micro, porque como que él estaba entre la solera, entre arriba, abajo la solera y este. La micro se encuentra tal como está, lo ven en el momento ahí, lo que pasa es que él al momento de partir a las seis de la mañana no se percató que estaba la máquina en primera y dio encendido y la máquina automáticamente se encendió y él absorbió lo que es la máquina, no sabe, él tampoco nos explica cómo llegó abajo el diferencial y su papá con la misma reacción que sintió de los gritos de él quiso detener la micro y fue que la aplastó contra el cerco que está al frente de la casa. Ambos ingresaron a pabellón siendo intervenidos por diversas fracturas. Arcadio Aro resultó con una perforación en el pulmón y se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Puedo agregar que desde el hospital clínico se informó que Arcadio Aro, el papá, se encuentra conectado al respirador mecánico, sedado, pero fuera de riesgo de muerte. Siempre en el ámbito policial un hombre fue detenido, acusado de agredir y de abusar sexualmente de su consuegra. El hecho ocurrió a las siete de esta mañana en una casa del Barrio Sur. El hecho se habría originado luego de haber estado compartiendo bebidas alcohólicas en la casa del imputado. De 47 años de edad, según los antecedentes entregados por la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones, la mujer de 44 años se encuentra hospitalizada con lesiones tanto en el rostro por los golpes que recibió como en la zona vaginal, donde el imputado le introdujo una botella. Se ocurrió un delito de agresiones físicas y abuso sexual en contra de una mujer de 44 años. Estos hechos habrían ocurrido al interior del domicilio del imputado mientras ambos estaban bebiendo alcohol. Posteriormente hay una discusión por cuanto, de acuerdo a los antecedentes que hemos recopilado, la víctima habría confrontado al sujeto de que le habría sustraído un dinero. Este al parecer se habría alterado y la habría agredido físicamente a través de puño. Posteriormente la despoja de sus prendas de vestir y la agrede sexualmente. La denuncia fue realizada por una vecina quien escuchó los fuertes gritos de auxilio de la mujer, llamando a carabineros, quien detuvo al imputado. La causa por orden del fiscal de turno, Fernando Dobson, fue entregada a la brigada especialista en este tipo de delitos. El sujeto pasará este miércoles a control de detención. En otro ámbito de la información, con relación a la marcha, convocada por el Sindicato de Trabajadores de Namagallanes, para el próximo viernes a las 18 horas en el sector céntrico, esto por el descontento ciudadano, el Intendente Jorge Flíguez precisó que el gobierno ha dado señales a hacer los cambios que se requieren y buscar soluciones. Planteó la autoridad que hay múltiples necesidades y que el gobierno se comprometió en cuatro reformas estructurales y grandes cambios, especialmente a través del plan de zonas extremas. Destacó lo tributario, educacional, laboral y el proceso constituyente, y que se ha avanzado con participación. Probablemente siempre el país tiene nuevas necesidades o necesidades que tenemos que ir cumpliendo como sociedad, y eso probablemente va a ser la gran discusión, tanto en las próximas elecciones municipales como presidenciales. Cómo avanzamos en salud, cómo avanzamos en previsión, cómo avanzamos en condiciones de descentralización, y como lo hemos dicho en otras oportunidades, las necesidades son siempre múltiples, y lo importante es que un país y un gobierno esté decidido en ir solucionando algunas de ellas y decididamente. Afirmó que el gobierno ha mostrado clara señal de no solo administrar, sino de hacer los cambios profundos que el país necesita, y que siempre habrá otras necesidades, lo que será motivo de los nuevos desafíos. Estudiantes del INSUCO y el Instituto Superior de Comercio se mostraron optimistas con relación a la ley de gratuidad para la educación superior. Los estudiantes destacaron el anuncio hecho respecto a la recuperación del derecho a la educación y la gratuidad para la educación superior, además de la perspectiva del mejoramiento de la calidad, de la modernización y la adecuación de la infraestructura, y el profesionalismo de los directivos y docentes. También la importancia que representa para ellos y sus familias poder ingresar a la universidad o institutos de formación técnica con este proyecto que se compromete a beneficiar a más de 1.300 jóvenes en la región, en esta primera etapa que aún no alcanza la gratuidad universal. Y ojalá que sea igual para las instituciones, como INACAP, Santo Tomás. Igual me gustaría que fuera gratis para ellos, porque igual, por ejemplo, yo no quiero ir a la universidad. Quiero ser un técnico y nada más. Muy bueno, o sea, porque hay gente que se lo merece, hay gente que se esfuerza para estudiar y de verdad le va a servir a muchas personas. El derecho a la educación es muy importante porque sin aprendizaje no somos personas y no tenemos conciencia. Me parece que la gratuidad es un paso grande, ya que hay muchos chicos que pueden desarrollar sus cosas y por problemas de dinero no tienen acceso a estudios. Entonces, para mí, por ejemplo, que yo no vengo de una familia muy acomodada, me gustaría, obviamente, que accedieron a la gratuidad, a tener una universidad sin yo preocuparme del dinero plenamente en mis estudios. Pero igual, obviamente, me gustaría que la calidad también mejorase, que nos enseñaran de una manera debida. Este año empezará también el proyecto del Centro de Formación Técnica, que estará junto a la Universidad de Magallanes y que planea abrir sus puertas como único establecimiento público y gratuito de enseñanza técnico profesional en la región. Y contará además con sedes en Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. Ayuda social y constante monitoreo fueron parte de las medidas aplicadas por la Gobernación de Última Esperanza para combatir el cierre de faenas por Marea Roja en Puerto Edén. Frente a la presencia generalizada de Marea Roja en Puerto Edén, tanto representantes de organizaciones sociales como de la Gobernación Provincial de Última Esperanza han mantenido un estrecho contacto de colaboración para ejecutar medidas necesarias para paliar la situación económica que afecta a los habitantes de ese sector. Se llevará a efecto, por ejemplo, elaboración de catastro de necesidades urgentes de las familias con miras a gestionar fondos necesarios y capacitar en el manejo de equipos para medición de Marea Roja a los propios pescadores. El Sindicato de Pescadores monitorea semanalmente la evolución de la Marea Roja en Puerto Edén. Llega la primera pausa comercial de la noche y después fíjese que no existen entes que fiscalicen entradas de menores a los moteles. Para que te entretenga y a ti. Para que te cambies a los nuevos paquetes claros. Cámbiate a Claro y con tu recarga compra tu paquete de 7 mil pesos con más minutos, más megas y más redes sociales. Úsalos como un flan con la libertad de un prepago. Con Claro es posible. Ven a Sánchez y Sánchez y disfruta de la variedad que te ofrecemos para esta nueva temporada otoño 2016. Los mejores diseños, la más completa variedad de modelos y la mejor calidad. Encuéntralos aquí en Sánchez y Sánchez. Cientos de chaquetas, suéter y parcas. Además contamos con una gran variedad en botas y carteras. Con los más variados modelos y colores. Sánchez y Sánchez. Somos Magallánico. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Recasur División Usados anuncia para la venta los siguientes modelos. Camión plano con barandas Volvo FM 306x2 año 2006, 21.990.000 pesos. Camión chasis Scania R476x2 año 2007, 21.990.000 pesos. Camión tipo militar Iveco Eurocargo ML 100 E21 4x4 año 2006, 24.990.000 pesos. Visite nuestra sala de ventas de Recasur División Usados en Croacia 1395. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. Mil metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Prepárese para este invierno con los mejores. En San Jorge, tenemos la más completa gama de neumáticos de invierno para auto y camioneta. Con compuestos especiales de invierno, más el uso de clavos para el hielo. Las mejores marcas, encuéntralas en San Jorge. Nancan, Aurora, Mastercraft. Además de un amplio stock en baterías. Somos San Jorge. Visítenos en Zona Franca, Galería Paine y en nuestro gran centro automotriz. En Avenida Bulnes, 01350, esquina José González. Para un invierno seguro, prefiera San Jorge. Bienvenidos al mundo de Dreams, del casino de juegos más austral del mundo. Y disfruta con toda la emoción de los juegos de azar, bingo y el entretenido Bar Lucky 7. Te esperamos en Dreams, para que vivas Punta Arenas como nunca antes. Descubre Dreams, casino del estrecho. Hay más noticias, ya se lo adelanté el fiscal Fernando Dobson. Él es quien está a cargo de investigar delitos de connotación sexual. Precisó que no hay un ente responsable que fiscalice para no dejar entrar en los moteles menores acompañados de adultos. El fiscal precisó que el juicio de un almacenero que fue condenado por abuso sexual reiterado en contra de varias niñas, a quienes llevaba a distintos moteles de la ciudad, dejó en evidencia que no existe criterio de parte de los encargados de estos locales para denunciar o no dejar ingresar a menores. A dos de las menores, a distintos moteles de la ciudad. Y quedó en evidencia que no hay forma de control acerca de la edad de las personas que pueden acompañar a un sujeto a centros o lugares de esta naturaleza. Se dio cuenta de que no habían registros, en este caso corroboración de la identidad o edad de las personas. De manera que es un aspecto que, claro, no hay un suficiente control o forma de pesquisar las personas que están ingresando a este tipo de lugares. Indicó que el personal que trabaja en estos lugares, aunque se percate que se trata de menores, no denuncia. Y que cualquier persona está capacitada para hacerlo. Sí, yo entiendo la nota, pero también entiendo a los trabajadores de los moteles. Yo dicen, no me meto en la vía ajena. Ah, no, después dicen que soy sapo. Me imagino una cosa así. En otro ámbito de la información, el abogado Mario Sumalsú precisó que pedirá nuevas diligencias en impuestos internos. Esto en torno a la compra de terreno por parte del Servio de familiares de los diputados Juan Morano y Gabriel Vorich. Dicen que espera que se imponga la justicia. Sobre dictámenes de la Contraloría, en este caso, señaló que un informe observa esta operación porque no se hicieron tasaciones previas. Solo una del Servio y no anteriores de entes independientes. Y además por el hecho que hubo trato directo y no licitación pública para la adquisición de terreno de familiares de los diputados Gabriel Borich y Juan Morano. Indicó que recientemente Contraloría tomó razón y dio luz verde por cuanto se acompañan dos tasaciones de entes independientes. Pero nada se explica por qué trato directo y no licitación pública. Y que Contraloría sostiene en segundo dictamen que en el futuro no se puede evitar la licitación porque cuando se convoca existen términos de referencia. Y se dice, el Estado, en este caso el Servio, necesita adquirir un terreno de tales y cuales características, de tal superficie ubicado en tal parte. Aquí mucho se habla de los poderosos, del duopolio, y aquí se termina favoreciendo a los poderosos, a quienes son parte del duopolio. De manera que es fácil predicar, pero también hay que practicar. Hemos estado con el fiscal y vamos a insistir en algunas diligencias. Como por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos Regional señala que no hay obligación de que cuando un terreno pasa de ser rural a urbano, se cambie el avalúo para el efecto de las contribuciones. Nuevamente los poderosos son beneficiados porque este terreno tiene un avalúo fiscal de 3 millones de pesos. No paga contribuciones, o si paga pagará un mínimo. Y en definitiva se vende en más de mil millones de pesos. De manera que algo huele mal, algo está raro acá. Representa en este caso a la parte querellante la abogada Paola González. Expresó que insistirá ahora pidiendo dirigencias al Director Nacional de Impuestos Internos. Y tiene esperanza que la justicia se imponga, pese a la influencia que pueden tener los poderosos. En el ámbito nacional es abogado en el caso Cabal. Precisó que la nuera de la Presidenta de la República está formalizada por delito tributario. Y probablemente lo será por estafa y también soborno. Y que en los próximos 40 días habrá novedades sobresalientes, en este caso, las que comprometen a la familia presidencial. Ojalá usted pueda colaborar porque la Cruz Roja en Punta Arenas se encuentra realizando la campaña del colgador. Se trata de recibir ropa en buen estado para entregarla después a personas que realmente lo necesitan. Voluntarias de la Cruz Roja se encuentran realizando por estos días la campaña del colgador, la cual invita a la comunidad a donar prendas en buen estado que ya no estén en uso. Estas prendas van en directo beneficio de personas que se encuentren en situación de calle o que hayan sido víctimas de algún incendio que haya implicado la pérdida total de sus bienes. Estamos juntando ropa de abrigo, principalmente para el invierno, guantes, gorro, bufanda. Para quienes estén interesados en participar de esta campaña, se recibirá la ropa en las dependencias de la Cruz Roja en calle Colón. Déjeme agregar algo, se trata ojalá de donar ropa en buen estado, no limpiar el closet, en fin, el armario y botar eso. No, ropa que se pueda utilizar, reitero, que esté en buen estado. En la Cruz Roja están solicitando la ayuda. Nos separamos, llega la segunda pausa comercial y después diversas entidades recibirán recursos aprobados por el Consejo Regional. ¡Gracias! 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 Seguimos informando, diferentes instituciones fueron favorecidas con recursos aprobados por el COBRE, el Consejo Regional, para que puedan desarrollar actividades, proyectos y eventos. Se aprobaron pasajes aéreos de las elecciones para 70 menores de 12 a 15 años de edad que participarán en torneos nacionales, con un total de 11.700.000 pesos. A la Fundación Emilia, 4 millones y medio de pesos para seguridad vial y talleres en los colegios para fomentar el no uso de alcohol y drogas que han causado muchos accidentes y otras iniciativas esperadas por las organizaciones. El Festival de la Nieve de Puerto William, que se aprobaron 14 millones de pesos. Las Tres Horas de Natales, 12 millones. El Gran Premio de la Hermandad, 16 millones. El Nacional de Cueca Juvenil, que se hace en todos los años en Punta Arena, 18 millones de pesos. Tenemos el Festival Folclórico de la Patagonia, que se aprobaron 45 millones. El Festival de la Canción de San Gregorio, 10 millones. El Rally de Tierra del Fuego, 10 millones. También quedaron aprobados recursos para los primeros días de enero, para la fiesta chilena de Torres del Paine, el asado más grande del mundo de porvenir, Festival de la Esquila y Fiesta del Ovejero, con 25 millones de pesos para cada actividad. Siempre hay que manejar a la defensiva. Fíjese, a las 2 de la madrugada, arriba en la Villa Silva Enríquez, Hornilla Salesiano, chocaron un auto y una camioneta. Mira, la conductora resultó lesionada. Los dos choferes no tenían licencia para manejar. Y el chofer en la camioneta manejaba, según Carabineros, ebrio. El accidente se originó pasada a las 2 de la madrugada en la población Raúl Simán Enríquez. Según los antecedentes proporcionados por Carabineros, el exceso de velocidad, el estado de ebriedad y no respetar una señalización de seda al paso. Hicieron que el chofer de una camioneta chocara contra un vehículo, terminando este en una plazoleta del lugar. Ambos conductores no tenían licencia. Un vehículo que transitaba por Hornillas y otro por la calle Salesiano, donde hay un seda al paso específicamente por Salesiano. Uno de estos vehículos, específicamente la camioneta, el conductor, manifiesta que no se percata del seda al paso, ¿cierto? Impactando a otro vehículo que venía por Hornillas, cual, ¿cierto? Impacta en su parte delantera, causando ciertos daños de consideración y quedando solamente con lesiones leves la conductora. Este conductor de la camioneta se hace presente que andaba bajo la influencia del alcohol, como también hacer presente que esto ya ha sido reiterativo en estos últimos días, y específicamente en los últimos meses, donde podemos percatar que nuevamente los conductores lo hacen sin licencia de conducir. Precisó que una de las mayores infracciones que se han detectado en lo que va del año es que muchos conductores no cuentan y menos registran haber poseído alguna vez licencia de conducir, además de las asociadas con la ingesta de alcohol. Aquí te traje paquete Aile y a ti para que te cambies a los nuevos paquetes Claros. Cámbiate a Claro y con tu recarga compra tu paquete de 3.500 pesos con más minutos, más megas y más redes sociales. Úsalos como un flan con la libertad de un prepago. ¡Lo claro es posible! Ven a conocer a Sánchez y Sánchez, la más completa variedad de muebles de toda la región. Descubre tu estilo, decora tu hogar o oficina como tú quieras. En Sánchez y Sánchez podrás encontrar un amplio surtido de living, comedores, modulares, rack, muebles de cocina, cómodas y roperos. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Prepárese para este invierno con los mejores. En San Jorge tenemos la más completa gama de neumáticos de invierno para auto y camioneta, con compuestos especiales de invierno, más el uso de clavos para el hielo. Las mejores marcas, encuéntralas en San Jorge, Nancan, Aurora, Mastercraft. Además de un amplio stock en baterías, somos San Jorge. Visítenos en Zona Franca, Galería Paine y en nuestro gran centro automotriz en Avenida Bulnes, 01350, esquina José González. Para un invierno seguro, prefiera San Jorge. Con la nueva ley de alimentos, Chile sabe lo que come. Sí, porque para proteger a la población infantil de la obesidad y otras enfermedades, los alimentos altos en azúcares, grasos saturadas, sodio o calorías, tienen estos sellos de advertencia. De esta forma, nos preocupamos de mejorar los hábitos alimentarios de todas y todos. Prefiera alimentos con menos sellos. Y si no tienen, mejor. Infórmese en Salud Responde y Minsal.cl. Todos por Chile, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Por un invierno sin complicación, si te cuidas tú, también me cuido yo. Si a tu guagua se le hunde las costillas al respirar, si tiene fiebre, falta de sueño y no quiere mamar. Si a tata tiene tos y se siente mal, respira rápido con ruido si no quiere cenar. Si estás enfermo o embarazada, ten cuidado. Con síntomas así, consultorio o el sapo. Buen Salud Responde, puede llamar y en Minsal.cl consulta. Por un invierno sin complicaciones, Chile previene. Todos por Chile, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. TV Red anuncia su nuevo plan básico full. Más canales, agregando 2,480 pesos más mensuales. Sí, ahora contrata tu plan básico full TV Red. Más canales, más contenidos, deporte, información, cine, teleseries, cultura. Los mejores canales para ti. 24 horas, Telemundo, Canal de las Estrellas, El Gourmet, Discovery Turbo, Foxport 3 y mucho más. Contáctanos en nuestras oficinas o solicita a tu vendedora a clientes arroa tvred.cl. Promoción sujeta a condiciones comerciales y disponibilidad técnica. En el fin del mundo, donde todo comienza para nosotros. ITV Patagonia. Desde Punta Arenas, para Magallanes, Chile y el mundo. Y nos vamos, nos despedimos por haberse informado con nosotros. Muchas gracias. Este informativo, por si acaso, se retransmite, se repite como hora de cierre a las 23 horas con 30 minutos. El primer informativo mañana con la conducción de Maximiliano Ulises, periodista, conductor de noticias y bombero, a las 2 de la tarde. Yo espero recontarme con ustedes mañana también, 21 horas con 25 minutos. Muy buenas noches. Nos vamos así con estas imágenes como una manera de incentivar la entrega de ropa a la Cruz Roja que está con esa campaña. Porque voluntarios de la institución están realizando en estos días la campaña al colgador. Se invita a la comunidad a donar ropa, eso sí que esté, reitero, en buen estado. Estas prendas después van en directo a beneficio de personas que realmente lo necesitan. Quienes estén interesados en participar de la campaña, bueno, les cuento que se recibe la ropa. En la Cruz Roja en Punta Arenas, avenida Cristóbal Colón Fontana Rosa, con Jorge Montt Álvarez. Buenas noches. Nuevos paquetes de claro. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en zona franca. Neumático San Jorge, 35 años al servicio del automovilista magallánico. Presentaron ITV Noticias, edición central.